¿Qué onda gente? Bienvenidos a otro video más, mi nombre es Mele, soy MK Eye of Tiger y que capítulo acabamos de ver en esta vez pasada, la verdad estuvo buenísimo, exploramos bastante para encontrar a Niles, lo encontramos, pero tuvimos que escapar, así es que bueno vamos a ver ahora, vamos a continuar, tenemos que agarrar el paracaídas vamos al Monte Cadar, está bien, he luchado varias veces en ese lugar y es la primera vez que escucho de un laboratorio, pues es bueno ¿no? para nosotros, si tú lo dices, el problema es que el origen del mensaje está codificado, entonces hay que rastrear el mensaje hasta el origen y es por todas las torres de comunicación, sabía que algún día sería sutil solo salgan a ver si encuentran alguna torre para comenzar el rastreo bien, así será estas torres de comunicación, ¿dónde las encontramos? necesitamos un punto más alto, pero esa puerta está en medio, un segundo, ¿recuerdas la autorización de seguridad que mencioné? ¿la que no sabía que existía? Bueno, Jack copió un código de acceso a la computadora de Niles, ya podemos pasar... ok bien, atravesemos esta maldita cosa, Jack, veamos si ese código tuyo funciona y luego Jack veamos si Jack Pussy, ¿eh? ¿viste? Me sube y se sube allí está creo que la CGO no recibió crédito por sus avances en tecnología para puertas grandes o recibió suficiente crédito, vamos, hay que entrar y desatascar esto bien ¿por dónde? a ver, déjame Jack, envía una descarga ah, ya está aquí hay un muerto, mira no, pero no voy a agarrar ese rincón porque no tiene gana voy a revisar aquí mierda, Kate, francotiradores eliminémoslos, luego los encargamos de la puerta ah, 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 que buena puntería tiene ese tipo aguanta, llego enseguida no ha, ah ah, ah lo bien, lo hice con placer Am highlighter m Muy bien ¡Para! ¡Voy para allá! ¡Para medir! ¡Para medir! ¡Para medir! Aquí tienes ¡Sale granada de fragmentación! ¡Lanzando! ¡Lanzando! Muy bien Ya están todos Ahora encarguémonos de la puerta ¿Y qué crees que hallaremos del otro lado de esta casa? ¡Es como tus casas! ¡Aquí vamos! ¡Se está abriendo! ¡Está abriendo! ¡Perfecto! ¡Ambas puertas abiertas! ¿Volvemos al esquife? ¿O quieres caminar hasta las torres de comunicación? ¡La respuesta es no! ¡A toda marcha! Ok A ver, déjenme actualizar a Jack Ya puedo mejorar la conmoción O ya puedo mejorar esta Ya tengo esta mejorada Entonces vamos a mejorar esta Ah, conmoción mejorada Listo Ahora vamos a mejorar estas de acá abajo Porque estas ya las tenemos a full Ok Vamos a ver Estas Mejorarla Hacen falta 5 y 8 Y de acá Esta me hace falta 5, 8 y 11 Esa es la más pesada A ver Pero bueno Ok Ah no, pero no quiero Quiero recuperarme De mi arma La tengo Vamos Órale ¡Párale! Y mira eso Una torre de comunicación en frente Cruzamos los dedos para que algún mensaje de New Hope haya pasado Necesitamos datos de transmisión de dos torres Una no será suficiente para averiguar de dónde provienen esos mensajes Bueno, manos a la obra Ah, ¿por qué Oscar no tiene ningún vehículo de nieve? Algo con un calentador Claro, como es tan fácil conseguir combustible para algo así aquí afuera Un esquíte de estos es lo más conveniente Sí, tal vez Esquíte de un pepe Es saber que no saber inglés o español Pero Parece que vamos a tener que llegar a esa torre a pie Hay una cosa que me pregunto ¿Por qué J.D. cambió tanto? ¿Fue el coma? ¿La culpa? Fue cosa de J.D. Nos hizo parecer los malos y lo asentió a Capitán Lo que... Ah, sí, es que J.D. este... Nunca imaginé que J.D. fuera tan... Se volvió medio raro Se geó Y utilizó el martillo de largo y mató a la historia E hijo de Marcus Fenix Sí, no sé por qué eso sería un problema para... ¿El camino hacia la torre estará despejado? Vamos a averiguarlo ¿Y qué hay de la llamarada? Si es necesario, la atravesaremos igual que la última Marcus Vimos una torre de comunicación en la ladera de una montaña Vamos hacia allá Entendido ¿Cómo está el clima? ¿Qué te parece? Tan mal, ¿eh? Tengan cuidado Control fuera ¡Cuidado! ¡Vamos por aquí! ¡Con cuidado! ¡Cielo! ¡Aquí estamos muy expuestos! ¡Sigamos avanzando! ¡Buscamos resguardo! ¡Atrás! ¡Oh, y brincaste! ¡Me doy cuenta de por qué nadie sobrevive aquí! ¡Párame, párame, párame tú! ¡Párame! ¡Ven, ayúdame! ¡Dell! ¡Dell, acá estoy todo pendejo! ¡Párame! Ya estás bien ¡Dell, está bien menso! ¡Ahí vienen más! ¡Bell, vamos! ¡Una cueva adelante! ¡Mierda! ¡Está ocupada! ¡No por mucho tiempo! ¡Vamos a despegarla! ¡Un dron! ¡Vamos a despegarlo! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, echamos un vistazo para encontrar una salida. ¡Jack, envía una descarga! ¡Dell! ¡Subamos! ¡Vamos! ¡Ya debemos estar cerca! Kate, ¿y si esta torre es un atrapado? Vine aquí por respuestas y no me iré hasta obtenerla. ¡Andando! ¡Las unidades térmicas tienen un límite! ¡Vell! ¡Tenemos un carguero! ¿Ves la tormenta? ¡No es el carguero lo que me preocupa! ¡Un momento! ¡Me encanta esta tormenta! ¡Felicidades! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un dron! ¡Eso es! ¡Ahora continuamos! ¡La torre está por aquí! ¡Bien! ¡Subamos allí! ¡Cuidado! ¡Ahí vienen rocas de hielo! ¡Quítate del medio! ¡Deja que pase! ¡Otra roca! ¡Cúbrete! ¡Viene otro! ¡No, bicho! ¡Aún no lo logramos! ¡Oh! ¡Proroco! ¡Oh! ¡belt..! ¡Casi casi casi tortila! ¡Ahora está la puerta! ¡La torre está casi toda congelada! Esa es una tortilla Niles Oye, oye, oye Sí, sí, yo Solo quiero encontrar ese maldito laboratorio Bueno, solo tenemos que acceder a los datos desde la consola de comandos ¿Listos? Vaya, la consola no funciona Aquí hay electricidad Podría ser un fusible fundido o algo así Necesito acceso a un panel de circuitos Sí, qué buena Mucha buena se apagó Oye, ahí hay otro Buen ojo, Jack Ey, hay una caja de conexión de los conductos Jack, entra allí Estaba la electricidad Buen trabajo, Jack Conectemos a Jack a la consola Métete ahí, Jack Pinche Jack Voy a pescar a un enfermer de tanto Que anda metiendo el alambrito en las máquinas Acceso no autorizado Protocolo de seguridad iniciado Error Protocolo de seguridad no funcional El sistema de seguridad no funciona Veamos los datos de transmisión Antes de que nos bloqueen Buscamos una transmisión que coincida con la que encontramos en New Hope Sí, eso es No, 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 no No, 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 no Sin suerte Sin coincidencia No, a ver si está difícil encontrar esta cosa No es lo que buscamos No es lo que buscamos No es lo que buscamos No, 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 no No es lo que buscamos No es lo que buscamos Una es lo que buscamos Una es lo que buscamos Hay otra torre. ¿Esos datos sirven para encontrar el laboratorio? Todavía no. Necesitamos esa otra torre para completar el rastro. Bueno, ¿qué opinas? ¿Se lo decimos a Marcus? Los llamaré desde el esquive. Salgamos de aquí. Torretas. Demasiada seguridad para una torre de comunicación, ¿no es así? No lo sé. Me preguntas como si trabajara aquí. Ahora son el esquite. Una torre menos. Sí, es hora de encontrar la otra. ¿Seguro que no te arrepientes de venir? ¿Qué? ¿Es una broma? Estoy haciendo todo lo que amo. Montar en mi slipper, congelar mi trasero. Tengo una pregunta. Sobre Fuzz. ¿Siempre ha sido así? Siempre. Debe ser el más rudo, también el más rápido, debe ser el más fuerte. Y el más inteligente, ¿no? En ese aspecto. Y solo en ese aspecto, va a ser realista sobre sí mismo. No dejo de pensar en Niles, en los experimentos. ¿Sabes qué lo haría una persona común si se enterara de lo poco que sabemos? Por eso los primeros ministros lo ocultan. Incluso Ania. Y ella es literalmente la persona más honesta que he conocido. ¿Y qué hacemos? ¿A quién le decimos? No, a nadie. ¿Cuál sería el punto? Los involucrados ya están muertos. Entonces, haremos lo que hizo Ania. Vamos por la otra torre. ¿Qué debe ser esa cuestión? Vamos, esquite. ¿Qué? ¿Qué es lo que encontramos? ¿Es algo horrible? ¿Sabes que es probable que no sea algo bueno? Sí, pero... ¿Y si es algo terriblemente malo? A ver... ¿Y cómo sería eso? La verdad... Que Niles Samson es mi abuelo. Yo pensaba en algo terriblemente malo. Y lo superaste. ¿Qué? 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 Bien, vayamos a la torre y tomemos esos datos. ¿Qué tan lejos estará ese laboratorio una vez que sepamos su ubicación? Con nuestra suerte estará en la cima del Monte Kadar. Ah, esa es una predicción desafortunada y casi precisa. Del, una subestación. ¿Echamos un vistazo? Sí, deberíamos. ¡Echamos un vistazo! ¡Echamos! Mira, una nota Junto a la puerta Dice aquí Lena Si viniste a buscarme Fui a la otra torre Para ver si funciona Porque esta no Sin duda Sin duda alguna Norco está adentro Es una vaina Lo encerré Porque no puedo Lastimar a nadie Yo no estoy en condiciones De ayudar a nadie En este momento Si no puedes llegar Al tiempo demasiado tarde Mierda Solo sea amable ¿De acuerdo? Un buen hombre Estos forasteros También fueron atacados aquí Según esto Metieron a Norco En una vaina Y Lena lo encerró Ay Dios Le mal empeore Ok Voy a saber mejor El 9 Este Ok Vamos a aventarnos Por este Ok Listo Ella dice que fue Una torre de radio Al suroeste de aquí Debemos buscarla ¿Vos sabes que pienso Que no puede hacer más frío? No sé Después de todo esto Serían unas buenas vacaciones Yo de ti No me haría ilusiones Ahí está la otra torre Parece que también Está en buenas condiciones Entonces vamos allá Bien Te haré una pregunta Antes de que nos metamos De lleno en esto ¿Alguna vez Reina Hizo algo sospechoso? Es decir ¿Por qué tendría Ese amuleto? He pensado sobre eso Hay cosas que nunca Me contó ¿Cómo conoció a mi papá? Porque nunca conoció A su propia madre Tan solo decía Sobre su padre Que era malo Sé que tuvo Una infancia difícil Pero su lugar de origen Sigue siendo un misterio ¡Mierda! Ponte detrás de algo Hay un enjambre Bien Hay varios del enjambres Sobre el hielo Un instante ¿Estás pensando Lo mismo que yo? ¡Hora de ese ruido! ¡A lavar! ¡Kate! ¡Ahí atrás! ¡Un francotirador! ¡Lanzando granada! ¡Ah! ¡Muy fría para ti! ¡Detengo! ¡Muy fría para ti! ¡Ah! 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 ¡Son historia! Hay muchas más de estas cosas aquí arriba De las que esperaba Llegados aquí Pueden estar en cualquier parte Tal vez tengas razón Vamos a la torre ¿Y ahora? Vamos, te daré un impulso ¿Qué sucede? Disculpa, me distraje Mira lo que encontré Marcus, ¿sabes si algún cóndor se estrelló por aquí? He hecho unas llamaradas derribaron unos hace poco Puede que haya algo útil en esas cosas Entendido, echaremos un vistazo Abre esto ya Tanto para eso Tenía cosas decentes Ven, vayamos a la torre de comunicación Mira los robots En realidad esperaba más divis aquí Tal vez no estaba completo el vuelo Eso Se alejaron Encontramos la carga de ese cóndor Eliminémoslos Y también tenemos un bastión Alguien, otro Alguien, otro Aterrón Cuidado No ¡Oh, sí! Trampa de descarga Un pisoteador Ligado, un pisoteador Lanzando granada de fragmentación Sale granada de fragmentación Tengo un resguardo Ven, sobre ese tronco Bien, estanque despejado Maldición, odio a estos guardianes corruptos Vamos, vamos a esa torre ¡Abajo! ¡Ay, mierda! ¡Otro alcaide! ¡No! ¡Banata! ¡Yak, trampa! ¡Tago, trague! ¡Vad! ¡Yo te ayudo! Me ha llegado a partir de ahí Puta Sí, él es un idiota No me lo van a que llegan No me rompan las pelotas De él Ay, mierda ¡Otro alcaide! Jack, trampa de descarga ¡Vamos! ¡Hala, justo en uno por mí, eh! Viene como el wey de la rea y se alcalando Viene como el de Electra ¡Listos! ¡Listos! Belle, ¿estás bien? Bueno, tengo frío No sé dónde estamos y no estoy muy consciente de lo que estamos haciendo Pero sí, estoy bien Muy bien, hora de descubrir si tenemos éxito con las dos torres Ay, espero que no hayamos venido aquí en vano Belle Rechazados Sí, ya los vi No inventes, estoy empoderada Muy bien, están fuera de servicio ¿Cuántos malditos? Un problema Jack, abre la puerta Hombre, con este que vengan sin cuenta, ¿eh? Hombre, no, no, no No sé Venga, Mariceta Hay que abrir esto Por lo menos tiene el mismo diseño que la otra torre Seguro es aquí Sí, usamos la consola Igual que antes Métete ahí, Jack No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Acceso no autorizado Protocolo de seguridad iniciado Bien, eso No es lo ideal Nos iremos a conseguir los datos necesarios Encontraré una transmisión que coincida con las señales que encontramos Ahí, recibo otra señal coincidente Tiene que ser el laboratorio Ya podemos ir a buscarlo Necesitamos un rastreo formal, pero sí ¿Quieres decirle a Marcos o lo hago yo? Volvamos al esquive Podemos decirle de camino Jack, reviéntese con la mano ¿Qué demonios es esto? El taller de alguien Aquí hay algo Otro camuflaje Un codificador de espectro Oh, tengo una idea para Jack Ok Perfecto, ahí está buena esta Ok Mira Mira, el camuflaje de Jack Ahora también nos hace invisibles Invisible, eh Deberíamos probarlo a mí ¡Quieres! ¡Oh, amo! ¿Qué demonios es esto? ¡No te vas! Vente para acá, no mames, está bien pendejo este... ¿Qué es lo que pasó eso? Vente para acá, Meco Perdón, gente Vaya Vente para acá Listo, un problema superado Ay, Dios A ver si no empiezo ahorita Vamos Vaya No tan rápido, trancotiradores, adelante Si pudiéramos volvernos invisibles De alguna manera Muy por delante de ti Eliminémoslos Camuflaje Acabamos con todos Bajemos la colina y regresemos al esquife Bien, ¿estás listo para buscar el laboratorio? Sí, no podría estar más listo Oye, debo preguntarte algo Cuando obtienes respuestas Sí ¿Luego qué? Es decir, ¿qué pasa después? ¿A qué te refieres exactamente? Mira, sé que no estás exactamente Feliz de estar en la CGO Oye, si te preocupa que huya o algo por el estilo No, no, no No me preocupa que vayas a huir Ah, no Pues Creo que deberías preocuparte Al menos un poco Oh Excelente Llegando al esquife Avisemos a Marcus lo que hacemos Está bien Pero tengo otra pregunta Si te fueras ¿A dónde irías? ¿Antes o después del brote? Antes A algún lugar con playa ¿Y después? A un búnker A ocho kilómetros bajo tierra Bueno ¿Hay espacio para dos? ¿Olvidas a Jack? Bueno, pero él no ocupa mucho espacio ¿Y tú qué? ¿A dónde irías? ¿Sabes? No tengo idea Marcus, tenemos una ubicación Si hubo un laboratorio En el monte Calar Pronto lo sabremos Está bien Pero lo diré de nuevo Esa montaña está llena de larvas No sabemos qué hay ahí Solo prometan Que si se topan con algo Con lo que no puedan Me lo dirán Muchas gracias Pero nos va bien hasta ahora Delta afuera Solo me llaman ¡Ey! ¡Aquí vienen nuestras coordenadas! Un momento. Aquí no hay nada. ¿Sí? No lo comprendo. Los datos concuerdan. Estamos en el lugar correcto. Tal vez ya pueda, no sé, usar el pulso para rastrear la señal. Probemos. ¡Vamos, Jack! Usa pulso. Ah, no. Hay que apretarlo cuando no quiera. ¿Está abajo? ¡Wow! ¿Hay algo bajo el hielo? ¡Buen trabajo, amigo! Eso tiene que ser lo que buscamos. ¿Y cómo bajaremos? No es fácil. Un hielo tan grueso es como el concreto. No sé si esto ayude, pero Bert dice que había una vieja mina en el área. Una vieja mina. Cápsulas detonantes, explosivos. Le enviaré las coordenadas a Jack. Gracias, Marcus. Muy bien. Tenemos una solución potencial. ¡A la antigua mina! Cuando Marcus dijo que teníamos que ir hacia el norte, no imaginé esto exactamente. Vaya, yo pensé que hacía frío en la aldea de Oscar. ¡Eso es ridículo! ¿Qué hay de las unidades térmicas de tu armadura? ¿Aún funcionan, verdad? Sí, pero mi armadura no cubre mi cara. Mi maldita nariz está congelada. Gracias por compartir. Una muy cascarrabia es el día, ¿eh? ¡El esquife aguanta bien! ¡Esa es la parte positiva de esto! Oscar solía llevarme a montar el esquife en la salina, cerca de Halbo Bay. ¿Iban hasta tan lejos? Sí. Ahí no había presencia de la CGO. Aquí hay algo, ¿ya viste? Nada. Solo ruinas. Lo echaré mucho de menos. ¡Lo sé! ¡Yo también! ¿Por acá o por dónde? No. No. Creo que me estoy perdiendo, era por acá. Creo que tenemos que entrar por ahí. Exacto y caminar ahí. Hay una mía que mirarla 쓰고. Un plancher total. Ahí. ¿Y eso? Vaya, es un antiguo centauro muy mejorado No, 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 no No, 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 no Mira, en el acantilado, otro cóndor estrellado Muy bien, vamos a buscar, a ver si conseguimos algo Claro, pero entre más rápido, mejor Los restos están bastante dispersos, es un área extensa para buscar ¡Rebaño, rebaño! ¡No, dos rebaños! ¿Por qué crees que lo dije doble? ¡Ah, mierda! ¡Rechazado saliendo de ese cóndor! ¡Sepárense! ¡Denles objetivos múltiples! ¡No, no tenemos que ver! ¡Objetivo abatido! ¡Carajos, son muchos! ¡Tengo otro más! Tengo otro más Lo tengo Muy bien Ya no veo más ¡Rebaño! ¡Muy bien! ¡Un rebaño al suelo! y achaca el otro eso fue eso fue demasiado hasta ahí llegó la breve parada técnica a buscar con el rebaño merodeando cada vez que cae un cóndor se convierte en una maldita fábrica de rechazados sí bueno el otro tipo de divis tampoco me gustaba mucho electrifica la caja fuerte para abrirla bueno sirve de que aquí hay componentes de mejora definitiva marcado para la muerte los enemigos afectados por el pulso reciben esta mejora automáticamente muy bien creo que ya saqueamos todo entonces volvamos al esquí vamos al esquí con chile sabes es un glaciar de la muerte vamos aquí arriba oye esa es la trampa de nuevo al camino a no ser que surja algo lo cual tiende a suceder no ¿Cuál es la buena? ¿Esta es la nueva? No, no debe ser esto. Es para allá, por favor. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar por ahí. ¿Dónde se entrará? No, no. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Es por este apobito de aquí. Pues yo creo que por aquí no es. No, 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 no. No, 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 no. Kate, la mina está ya a lo lejos. Busquemos explosivos. No, con esa pasilla sí me estoy extrañando. Sí, sí. Bueno, la mina está aquí en algún lugar, ¿verdad? Esperemos que haya algo que podamos usar. En teoría, pero eso depende del tipo de minería en la que estuvieran involucrados. Si era minería hidráulica, podríamos encontrar algunas bombas de agua de alta presión. Pero, dado el entorno, apuesto a que se trató de una operación minera de extracción en la superficie. Bueno, listo, entendido. Ay, carajo, por aquí. Vamos a buscar aquí en la línea. Luego, para arriba. Ándale, Kate, no seas pus y avéntate. Ah, chinga. ¿Viste lo que hizo? Leventó lo que vi y apareció en el día. Qué pedo ahí, ¿eh? Ahí está la mina. Marcus, estamos aquí. ¿Qué sabes de este lugar? Veamos. Es una vieja mina de Nethercat. De metales industriales raros. La CGO nacionalizó la empresa justo antes del día E. ¿Entonces no hay actividades de la guerra? No de la CGO. Eso es lo único que sé. Bien, gracias. Estamos en contacto. Espera, vamos a echar un vistazo. Sí, mira. El puente a la mina está bloqueado. Hay un tren. Bueno, tiene que haber otro camino para cruzar. Bien, parece viable. ¡Me retraso! ¡Alguien el encambre! ¡Eliminemos vos! ¡Cuidado con ese miedo! ¡No! Ya lo vi, pero es que son estos. ¡Hombre! ¡Hala, chica! ¡Hala, chica! ¡Hala, chica! ¡Bien, están perdidos! Bueno, es evidente que no nos quieren en esta mina. Sí, pero tenemos que subir. Intentemos con el ascensor. No necesito riesgo. No necesito riesgo. ¿Y están? Ah, sí. Jack, destruye esa puerta. Jack, chingaste esa puerta. Kate, al otro lado del río. Los veo. Detengámoslos. ¡Incruyendo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Jack Jack es un héroe Jack Ayúdanme a levantarme Jack 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 Ah es que la inteligencia artificial Está muy tonta Te lo juro Es más estúpida la inteligencia Dices que inteligencia artificial Tontiligencia artificial Kate, al otro lado del río Los veo, detengámoslos Apuntan a este Yubi Cuidado con ese dron Apuntan a ese Yubi Un día uno Encárguense de ese dron Mierda, tenemos un Sion Y tiene bastiones Dron Muy bien Ya hay un hostil Están ¡Carajo! ¡Siguen viniendo! ¡No quieren que entremos en esa mina! ¡Siguen viniendo! ¡Siguen viniendo! ¡Siguen viniendo! ¡Venga otro más! Muy bien. Despejado. Ahora debería funcionar el ascensor. ¡Buen trabajo, Jackson! Buena suerte. ¿Aguien le agarra a esto? Oye, este capítulo se muestra ya bien largo, ¿eh? ¡Aleluya! Está bien largo. Niña, no, no. Apuesto a que eran de aquí. Puede que tengas razón, pero eso significa que... Significa que estamos a punto de iniciar una pelea. Ok. Déjenme decirme, ¿verdad? Oye, probablemente se podemos encontrar. Alguna pilita para allá. Keita, ¿dónde vas? Debemos ir a ver la niña. Este arma, ¿verdad? Vamos a ir a ver si no hay nada por acá. ¿Qué hay aquí? Mira, oye. Te pongo sobre el gasto. Si lo que dijeron Lina y Norsko es cierto, ya arrasaron con este arma. No va a caer, no va a caer. ¡Kate! ¡Kate! ¡Suéltame! Sí, en verdad parece que lucharon mucho. Pero no hay cuerpos. Sí. ¡Abrámosla! ¡Yo tengo espacio! Pensé que sabíamos dónde estaban todos los forasteros, pero se nos escaparon varios. ¿Cómo ocurrió? Los forasteros no quieren ser descubiertos. Y menos por la CGO. Mejor encontrarlos a ellos que al enjambre. A ver, ¿cuántas tengo de...? Ah, tengo ya varias. A ver, estas ya están. Estas ya están. Marcadas para las muertes, ahí ya están. Esa no está. A ver, aquí, aquí. 8, 13, 11. Y acá. Duración está. 6, agilidad. Las compañías del escuadrón que acaban de hacer 15%. No, pues vamos por partes. Vamos a actualizar esta. Trampa muerte. Perfecto. Listo. Jack, envía una descarga. No, no. Bueno, ya, ya. Aquí vamos. Ay, su puta madre. Mierda. Es lo que esperaba, pero... Mierda. No puedo creer que Lina y North Skull sobrevivieron. Echemos un vistazo para ver si encontramos explosivos. Oye, Kate, ¿te has preguntado qué le sucede a la gente en las vainas? Procuro no hacerlo. Tira del mundo. Sí, pero tal vez haya una parte de ellos, ya sabes, algo que sigue siendo humano. No queda ningún resto humano. Sigue buscando. Tengo la impresión de que todas dicen cuál es lo que sigue ahí. Una mano, ¿quieres? Un raptor. ¡Derribémoslo! ¡Raptor detectado! ¡Ya voy! ¡Ay, no! ¡Estoy herido! ¡Apúrtala ese jubi! ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¡Tiene Nadel! ¡Sol! 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 Cuando expones el fósforo al oxígeno o al agua, se enciende. Eso podría resolver el problema del hilo. Tomemos lo que queda. Jack, haz los sonores. Pues, derritamos un poco de hielo, ¿no? ¡Aún no salimos de esto! Jack, protege ese combustible. Si sirve, lo habremos logrado. ¿Cómo vices? ¡No! ¡Eliminan a los Juvies primero! ¡Apunten a ese Juvie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sale granado de fragmentación! ¡Me hirieron! ¡No mames! ¿Dónde están mis amiguitos? ¿Dónde están mis amiguitos? ¿Dónde están mis amiguitos? ¿Dónde están? ¡Ayúdame! ¡Del! ¡Del! ¡Puto Del de mierda! ¡Del! ¡¿Dónde verga estás, imbécil?! ¡No! ¡Es una mierda la inteligencia artificial de este perro! ¡Vamos! ¡Apuntan a ese drone! ¡Apuntan a ese drone! ¡Ajusten su puntería! ¡Cuidado con ese troll! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lanzando granada! ¡Eliminan a ese granadero! ¡Lo tengo! ¡Apunten a ese dron! ¡Apunten a ese dron! ¡Decírselo a ellos! ¡Cuidado con ese dron! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ándale! ¡Decírselo a ellos! ¡Vamos Jack! ¡Andando! ¡Apunten a ese dron! ¡Cruzaremos por el puente! ¡Lanzando granada de fragmentación! ¡Maten a ese yubi! ¡Eliminan a los yubis primero! ¡Ven! ¡Sigue así! ¡Ya casi estamos! ¡Vanos! ¡Vanos los años! ¡Ahí vamos! ¡Supramando! ¡Lantando granada! ¡Supramando! ¡Estás muerto! ¡Sion derribado! ¡Eso es! Sí, vayamos al tren y salgamos de aquí. ¡Supramando! Visitar este lugar fue toda una experiencia de vida. Parece que estamos acumulando muchas aquí. No dejo de pensar en las personas de la mina, pobres. Lo que dijiste en el túnel... Tienes razón, debimos encontrarlos. Sí, pero tú también tenías razón. No puedes ayudar a alguien que no quiera ayudar. ¿Cómo JD, por ejemplo? Sí, como JD. ¿Crees que pueda volver a ser el mismo? No lo sé. Ojalá, pero... No lo sé. Vamos, aquí arriba. El esquifa está por aquí. El esquifa. El esquifa. Listo. Jack, ¿estás bien transportando ese fosfórico? Me alegra esto. ¿Lo ves? Te estás acostumbrando. Jack es buena gente. Sí. Ok, vamos a llevar este combustible y ahí vamos a terminar el video. No inventes. Ese video es como de dos horas. Por cierto, gracias por estar aquí. Si no estuvieras conmigo, esto... Sería difícil. Espera. ¿Me agradeces a mí o a Jack? Vamos. ¿A Jack? Lo siento. ¿No te quedó claro? ¡Ja! Ah, sí. Buena esta. Marcus, encontramos combustible fosfórico. Él cree que nos ayudará a atravesar el hielo. No. Él sabe que no nos ayudará a atravesar el hielo. Fosfórico. Cuidado. Es desagradable. Sí, eso dicen. Delta fuera. Ese hielo no se irá a ninguna parte. Podremos explorar un poco más. Lo tomaré en consideración. Ah, vaya. Ahora suenas como Marcus. No, Marcus habla así. Lo tomaré en consideración. ¿Lo ves? Hay una diferencia sutil. Sí. Muy sutil. Está bien tonta la que hay. No manches, esta misión sí está muy larga, eh. ¿Qué? 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 Kate, un pequeño detalle. Cuando atravesemos el hielo, quizás sea complicado volver a levantarnos. Es un riesgo. Muy bien. Muy bien, preparemos el combustible fosfórico. ¿Qué? Espera, un momento. ¿Qué? ¿Dijiste que esta cosa...? Se llama fósforo. Sí, eso. Dijiste que se alimenta del oxígeno y el agua. Sí. Estamos a punto de exponerlo a mucho hielo, que es... Oxígeno y agua. Sí. Todo está bien. ¿Qué te hace decirlo? Thermodinámica, Sinética, Química. Alguien avíseme cuando termine la clase de química. ¿Si? Todo estará bien. Mierda. Estaremos bien. Vamos. Genial. La seguridad primero. ¡Ja! ¡Te lo dije! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Está bien! ¡¿Qué?! ¡Esto está bien! ¿Lo ves? ¡Bien! Esa debe ser la torre de radio de Cadar. Así que el laboratorio está cerca. ¡Vamos! Tarde o temprano sabrán quién eres realmente. No perteneces a ti. ¡Adiós! ¡Mierda! Lo que uno tiene que hacer en estos días. Bueno, es hora de irme. Tengo hambre. Si Ania viviera, me haría unos visteces de locos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!